When I see something that I don't like I gotta say it We've been driving this road for a minute long time Paying our mind to the signs Yeah, this neighborhood's changed It's all been rearranged We left that team somewhere behind What you do? Un segundo, Darrell. McQueen está en la colisión. No hay forma de que el novato salga de esto No de una fiesta Así... ¡Rayo! ¡Mira eso! McQueen salió entero Una maniobra espectacular de El Rayo McQueen ¡Sí! ¡Good job! ¡Chica! 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 ¡Eh McQueen! ¡Good job! ¡Eh! ¡Rayo! ¡Tú! McQueen En serio En verdad, qué gran carrera la de hoy ¡La mía! ¡Bienvenido a la era chic bebé! La copa pistón es mía, nene ¡Mía! Amigos, ¿creen que el azul de Dainoco me queda? ¡Dainoco me queda! ¡Sueñas, amigo trueno! ¡Sí, ajá! ¿Trueno? ¿Qué es lo que me dijo de un trueno? Es que el trueno llega siempre después del... ¡Rayo! ¡Chapín! ¡Coppa! ¿Quién de ustedes sabía esa cosa del trueno? ¡Cuéntalo, amigo! ¡Gracias, amigo mío! ¡Rajón, muéstralo! ¡Chapín! 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 ¡Papá! ¡Chapín! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Soy el Rayo McQueen! ¡Yo uso rostiz para aliviar la corrosión ahora en su fórmula para retagüares! ¡Nada quita el óxido también como rostiz! ¡Wow! ¡Qué edad reluciente! ¡Use rostiz! ¡Y usted lucirá como yo! ¡Cucha! ¡Damas y caballeros! ¡El Rayo McQueen! ¡Que cante! Hoy el equipo rostiz para aliviar la corrosión tuvo una gran actuación en la carrera. Y recuerden que con un poco de rostiz, y con algo más que suerte, ustedes lucirán como yo. ¡Cucha! ¡Oye, chico! ¡Te queremos! ¡Y esperamos tener otro gran año como este año! ¡Escucha! Voy directo al punto. Tú, yo, Senna... ¡Pichacao! ¡Qué te! ¡Au! ¡Para! ¡Au! ¡No, no, no, no! ¡No tengo gas! ¡No puede ser que no tenga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viste que no somos tan tontos, niño! ¡P-p-p-p-p-p-p! ¿Qué es lo que hicieron? Vaciamos tu tanque cuando te desmayaste. ¡Cucha! ¡Au! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hm! 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 ¡Cucha! ¡Ahí viene! ¡Vamos a sus lugares! ¡Ya! ¡Actúe natural! ¡Hola, Johnny! ¿Y ahora qué sucede? Damas y carvaleros Les presento al nuevo... ¡Rayo McQueen! ¿Tú qué dices? Radiador Springs combina conmigo. Yo diría... Vas a lucir muy bien en California. Muchachos, se acabó el juego, ¿eh? Mientras el mundo te estaba buscando, Dino Cono ha tenido a quién patrocinar. ¿A quién crees que están firmando? Chic. Exacto. Por cierto, mira lo que está en la pantalla ahora. ¡Haz el trueno! ¿Quieren el trueno? ¿Quieren el trueno? ¡Cachica, cachica, cachica! ¡Me copia! ¿Ah, sí? ¿Quieren un pronóstico? ¡Este es el pronóstico! ¡Un 100% de trueno! ¡Cachica, cachica! ¡Digan conmigo! ¡Cachica, chica, chica! ¡Cachica, cachica, cachica! ¿Qué dices de esto? ¡Sí, así, nene! ¿Qué? ¡Guau! ¡Así se hace! ¡Yo le enseñé eso! ¡Cuchau! ¿Qué pasa? ¡Denmela! ¡Traigan la copa pistón! ¡Cachica, cachica! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡A esto me refería! ¿Tú qué dices, Rayo McQueen? ¿Hay lugar para otro competidor? Sí, yo iría con gusto, solo que toda mi gente está de vacaciones y... ¡A los pits! ¿Te digo algo? Ya están de vuelta. Ahí nos vemos. ¡Guau! ¡Guchau! 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 ¡Bacqueen! ¡Guchau! Van pisándose las ruedas, casi llegando a la meta. ¡Bacqueen es el ganador! ¡Francesco en segundo! Y no tienen idea de lo que pasó detrás de ellos. ¡Sí! ¡Esto es imposible! ¡Eso está mucho mejor! ¡Guchau! Soy el campeón Chick Hicks, con el corredor que ha creado todo un revuelo, Jackson Storm. Otro gran triunfo contra el viejo Kuchau. O quise decir chau chau, porque esta es su despedida... Francesco, te quiero presentar. Señorina Sally, ya es oficial. El Rayo McQueen es el auto con más suerte del mundo. Ay, pues gracias. Y le hará falta mucha si piensa vencer a Francesco este día. Te veo en la meta, Mac. ¿Qué es eso? Ah, solo algo que mandé a hacer para la ocasión. ¡Qué gracioso, McQueen! Muy simpático. Fue más cuando yo lo hice, pero aún es muy gracioso. ¿Ahora qué quieres hacer? ¿Te quitarás tus guardafangos? Trata. Te gustará.